No hay duda de que la literatura La literatura es un mundo lleno de magias y misterios Y para poder expresarla Dispone de variados géneros Que a través de la historia Han ido modificándose, resurgiendo Adaptándose a los nuevos tiempos Sin duda La existencia de la novela y del cuento Son los emblemas de la ficción A través de estos dos géneros Los autores nos cuentan historias Nos dibujan paisajes Nos crean mundos Que nos permiten entrañar Y hasta odiar a muchos de los personajes De su creación En esta nueva conversación Con Brian Romero en el ciclo de literatura Hablaremos acerca precisamente De cuento y de novela Similitudes, diferencias Características de cada uno Motivaciones para el lector Y también para el escritor En estos dos géneros Acompáñenos en nuestra nueva conversación literaria En el laberinto acerca de Cuento y novela Novela y cuento ¿Qué tal Brian? ¿Qué tal? Muy buenas Muy buenas Bienvenido de nuevo al laberinto Otra vez para hablar de libros Otra vez para hablar de literatura Siempre es un gusto Ahora tenemos otro desafío ¿Cómo has estado? Bienvenido Hola Andrés ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias Por la invitación nuevamente Pienso que es un buen ejercicio Hacer esto Especialmente ahora Que estamos en tiempo de cuarentena Y tenemos el tiempo Para conversarlo Para analizarlo Y para poder alimentarnos Porque al final de cuentas Estas charlas son una retroalimentación Así es La charla de hoy Tiene la intención De poder escudriñar un poco Entre dos géneros Que no son los únicos literarios Eso está claro Pero que sin duda Son los que más llaman la atención Y más se pegan al lector Cuando busca generalmente ficciones Sin duda Lo primero que nos salta En cuanto a sus diferencias Es el tema de la extensión Que no es la única diferencia Ya lo podremos ver más adelante Pero es la primera que nos salta Como que la idea de una novela Si uno quiere atraer a un joven lector Puede costar un poco más Si usted le presenta a alguien Una novela de 500 páginas Como alguna de Javier Marías Posiblemente se asuste Y lo deje En cambio La idea del cuento Del relato corto Puede medio que ser Hasta como una Hasta como un anzuelo Para que le empiecen a leer Mirá justo anoche Había con un ex colega De trabajo mío Que había visto La anterior conversación Que habíamos tenido En el anterior programa Donde hablamos sobre Edgar Allan Poe Y él Que le parece muy interesante Lo que habíamos dicho Etcétera Me pregunta por un libro Cosas así Y él me Bueno yo Yo sé cómo es él Entonces Más o menos Le recomiendo Que busque De lo que habíamos Hablado Que sobre Que busque Sobre un cuento Porque él Me estaba preguntando Sobre algo similar Entonces Él me dice ¿Sabes que me parece Bueno que me lo expliques así? Porque al final de cuentas Yo no soy tan bueno Para la lectura Y estoy Y estoy tratando De iniciarme en esto Entonces Mi hijo me pidió un libro Me dice Yo estaba queriendo conectarlo Y yo pienso Que Este tipo de cosas Al final de cuentas Son las que inician ¿No? Fíjate que Es tal cual Como lo decís ¿No? Mucha gente Al ver el libro Tan grueso Piensa que Automáticamente No lo va a poder terminar Porque al final de cuentas Es un desafío Entonces Una serie de cuentos Un libro de cuentos Que Vos podés Explicarle Que contiene varios cuentos Que no es un libro De corrido Que puede leerlos Por partes O cosas así O saltado Eso que llama más la atención Entonces Exactamente O que no tiene Una rigurosidad A mí me gusta mucho La definición Que tiene Se me fue el nombre A ver Hay un autor argentino El que escribió Rayola No me acuerdo Cortázar 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 Hace una definición Bastante interesante Sobre la diferencia Que existe Entre Entre el cuento Y la novela Y me parece fenomenal Cortázar era Muy asiduo Al boxeo Entonces Cortázar dice Que escribir una novela Es como ganar Por decisión Los doce rounds De la batalla Y en cambio Un cuento Es como ganar Por no cap En cualquiera de los rounds Me imagino que tiene que ser Dentro de los primeros ¿No? Pasa que Creo que dentro De los De los que sí son Lectores Así Existe la Falsa creencia De que si vos Escribís una novela Es la única forma Que tenés De consagrarte Como escritor Y Ya hemos conversado Sobre que no es así ¿No? De hecho No solamente es lo que Conversamos Sino que es la realidad Al final de cuentas Entonces Pienso que Una forma de iniciar Para una persona Que esté iniciando Yo particularmente No inicié con cuentos Particularmente Yo inicié con una novela Y Justamente Sobre un autor Que No sé Si es del agrado Tan En la actualidad ¿No? Que es Mario Benedetti Por esa Cosa tan Tan Dulzona Exactamente Ya había leído Otros libros antes Por supuesto Pero no los Quiero contabilizar Como Como que Son mi puntapié Iniciar en la literatura Porque antes Fue Una obligación Una Una forma De pasar el tiempo No lo hice Porque quise iniciarme En esto No lo hice Pensando En que Puedo formar Un hábito De la lectura No Mi primera El primer libro Que leí Lo hice Con Toda la intención Del mundo De quedarme En esto Fue La tregua De Mario Benedetti Que no es tan extensa ¿No? Pero que Ese fue mi inicio Y hay mucha gente Con la que yo he conversado Que he iniciado Con los cuentos Y Me parece Una buena forma De iniciar Claro Además que no son excluyentes Mira yo Estabas hablando De con qué novela iniciar Y yo me Me costaría retroceder Así cuando Para pensar Cuando fue en serio Pero cuando hablabas De la disciplina También pensaba En lo que hay detrás Que es lo que hace El autor Para componer Y voy a poner un paso Un ejemplo claro Que es el tema De Mario Vargas Leosa Mira lo que hace Mario Vargas Leosa En varias de sus novelas Casi todas al final Que están inspiradas En eventos históricos La guerra del fin del mundo Tiempos recios La última Cuatro esquinas Con el tema de Perú Entonces A mí me encanta Por ejemplo Que para hacer una novela Se va a pasar Dos, tres años Investigando sobre un hecho histórico Y ya le pondrá Ahí su ficción Le pondrá todo Y eso no lo podría Traducir en cuentos Necesita la carga Necesita la extensión Necesita el desarrollo De los personajes De los lugares De los eventos Para poder Transmitir todo aquello Que ha investigado Y todo aquello Que está generando Entonces Ahí la novela Por definición Entra en otro espacio Ni qué decir De otras más antiguas La guerra y la paz Hay un montón Que ni siquiera Es que se ajustan mejor Sino que no entrarían En la definición del cuento No es que el cuento No pueda aprovecharse De momentos históricos Pero los tocará de pasada Por ejemplo Un hombre de una batalla Como tantos Que tiene Borges O incluso Sacheri Pero que los encuentran Ahí ubicados Pero no No podría desarrollarse Tanto los personajes No Dicho de otra manera No podemos encontrar Personajes entrañables Ni recordables En cuentos Necesitan de una novela Para recordarse Claro Sí Tenés razón Por supuesto Que la novela Requiere muchísimo Más Trabajo Que un cuento Ahora Pienso Vuelvo a pensar En lo que dice Cortázar Al final de cuentas Uno es Necesita de mayor tiempo Y el otro es Un golpe fulminante Porque el cuento Tiene la característica De que son los detalles Lo que te hacen La chispa Entonces Otra cosa Que a mí me llamó Mucho la atención O otra obra Que me llamó Mucho la atención Es sobre un cuentista Bastante popular Que es Ernest Hemingway Que tiene un libro Que está justo al medio Que algunos expertos Lo consideran Una novela corta Y otros expertos Lo consideran Un cuento largo Que es El viejo y el mal Particularmente Lo he recomendado Varias veces Se lo he recomendado A amigos míos Que me preguntaban Sobre cómo iniciar Y al No tener un género Fijo O definido Me parece Que sí Que es una buena forma De iniciar El viejo y el mal Particularmente Yo pienso Que es un cuento largo No sé Qué pensaba Pero a mí me parece Que es un cuento largo Porque no Cortázar también decía Que la novela Era como un árbol Que tiene ramas Que tiene hojas Que tiene flores Que tiene O sea Necesita Mucho para expandirse Porque si no No tiene un sentido Ahora El viejo y el mal Contiene Un poco de eso Pero Hemingway Hacía eso siempre Te contaba una historia Lo que El verdadero significado De la historia Que estaba contando No se relata Pasa Atrás de la historia Entonces Eso me parece genial Porque eso lo puede hacer El cuento Yo me acuerdo Que uno de los primeros cuentos Que leí Es A la deriva De Horacio Quiroga No sé si lo leíste Alguna vez Y pasa que yo Para mí particularmente No sé No sé exactamente Cómo funciona Para vos Este tipo de cosas Para recordarla Porque Yo me olvido Un montón de De datos De detalles Y nombres Y fechas Y todo Pero Hay cosas que se me quedan Muy marcadas Y es que El cuento este Que te digo De Horacio Quiroga La deriva Representa mucho Porque sucede En el campo O sea Sucede No me acuerdo El nombre del río Ahorita Pero él Pisa algo Que está hablando Y es una serpiente Le pica Y El cuento Relata La forma En la que Él intenta Sobrevivir Para llegar A pedir ayuda Yo de chico He visto Que Mi padre Tenía Tenía caballos Tenía vacas Nos llevaba al campo Entonces Y he visto Gente picada Por víboras O sea Es imposible Para mí No Hacer la unión De lo que leo En un cuento De Quiroga Y de lo que Estaba viviendo En algún momento Entonces Estas cosas Son El cuentista Cualquiera Sea de ellos Cuiden Mapasán Incluso Gabriel García Márquez Que También tiene unos cuentos Espectaculares Hay que leer Algo Me imagino Que lo que hacen Algo terrible Va a suceder En este pueblo Es un muy buen Cuento Es recomendable Exactamente ¿Te das cuenta? Entonces yo pienso Que Como vos decís En lo que Al final de cuentas Se separan O se diferencian También Es en que Uno necesita Más extensión Que el otro Pero al final de cuentas El cuento Si vos te fijas Hace Pequeñas incisiones Que al final de cuentas Terminan haciendo Mucho en lo emocional Para la persona Hay un cuento Hay un cuento De Ambro No sé si Lo viste Aceite de perro No sé si lo leíste No, no Es terrible O sea Es un cuento Que Vos lo lees Y Realmente Llegas a preguntarte Que estaba pensando Que estaba pensando Este tipo Porque Su papá Hacía aceite De perro Medicinal Metían Perros A los calderos Y hacían aceite Y su mamá Hacía algo parecido Para la iglesia Pero con los enfermos Se deshacía de los enfermos Un día El personaje Del cuento Por una Cuestión No sé si de susto No recuerdo Qué exactamente Pero tira un humano Al caldero De los perros Y el aceite Se mejora Cien veces O sea Te das cuenta El cuento Te puede tocar O con una cosa personal O te puede Tocar con algo moral O te puede contar Con Te puede tocar Algo social Pero al final de cuentas No te tiene que dejar En pausa No sé si Me dejo entender Que no No dispone Del espacio Para dejarte esa pausa Inclusive O sea Inclusive en las descripciones No puede Aterrizar como Flauverte Madame Bovary En los detalles Del vestido De Emma Bovary No lo puede hacer Exactamente O sea Ocurre rápido Otra cosa Que estaba No recuerdo ahorita El nombre del autor Sobre la definición Del cuento La comparación Que hacen Del cuento Con la novela Es que una novela Es como una casa Recorrerla Ir por los pasillos Prender y apagar la luz Encontrar El jardín Salir Pasear Andar Etcétera En cambio Un cuento Ocurre solamente En un cuarto Y tiene que ser Y tiene que ser un cuarto Específico Con mucha luz O tenue Como vos lo elijas Pero tiene que ser El óptimo Para que se cuente La historia rápido Entonces Podés hacer Muchas comparaciones Pero Se me hace Que Y yo quiero Estar más o menos De acuerdo Con eso No sé si Es que vos lo pensás Así también El éxito No es lo mismo No siempre quiere decir Complejidad Entonces Sí Efectivamente Es imposible No reconocer El trabajo Que hace Mario Barraldeza Con sus novelas O es imposible No reconocer Cualquier trabajo Que haga un novelista Porque al final Hace un estudio O si no hace un estudio Por lo menos Tiene que pensar 500 veces más La cosa que va a hacer La coherencia Tornológica Del desarrollo Es algo que Puede romperle la cabeza A más de uno Que lo ha intentado Exactamente Entonces Yo comprendo Que dentro Del lector Que es así O dentro De los escritores Que se Que se comunican Entre ellos Entiendo que El reconocimiento De un escritor Cuando culmina Una novela Sea mayor Al que cuando Culmina un cuento Pero eso No le garantiza El éxito De ninguna manera Ni el reconocimiento Internacional Si quieres decir Hace rato hablábamos Yo pienso Que hay dos tipos En el mundo O existieron En el mundo Que no tienen Un género Son ellos Y nada más Y el uno es Borges Y el otro es Kafka Especialmente En sus cuentos O sea Pienso que Todos los escritores Pasan por la Etapa De querer Emular A su ídolo ¿Quién no quiere Imitar a Borges? ¿Quién no quiere Imitar a Kafka? Si es tu favorito A eso me refiero Pero no se puede O sea Es una ridiculez Intentar Emular a Borges Nunca lo vas a conseguir El tipo ha sido único Y pienso que Y también con Kafka Porque Si vos buscas El género Del cuento Que tiene Borges Es Borges O sea No lo vas a poder Asimilar No lo vas a poder Encasillar en nada Y lo mismo pasa Con Kafka Entonces Yo pienso que Entre Borges Y Kafka Por un lado Y por otro lado Alice Munro Hablando ya De cosas premiadas Le demuestran De que con el cuento Se puede llegar A cosas Muy importantes Más allá de que Borges Es conocido Por un montón De otras cosas más Pero Suspiendo Decime Una lista De top 100 de mejores cuentos De la historia Donde no esté Lalo De Borges O sea Están todas las listas Podrás discutirle El número De acuerdo Al gusto Alguna gente dice Que es muy complejo Porque Ya sabes El tema de los laberintos Y los espejos Es una cosa complejísima Pero Siempre están Es Puedes hacer Una similitud En el rock Mucha gente No escucha O en las guitarras Eléctricas Mucha gente No No ha escuchado Canciones completas De Jimi Hendrix Pero saben Que es El mejor guitarrista De la historia Lo mismo pasa Con el Ale De Borges Entonces Va a estar A eso es a lo que Me refiero O sea La Longitud De una novela No te asegura El éxito Ni el reconocimiento Ni mucho menos Que En la posteridad Cuando ya no esté Tu nombre Va a seguir repercutiendo En la historia En el caso de Borges Para mí es bastante peculiar Además Por el gusto Que tengo Por su obra Sino porque además Él es lo contrario Pero a la vez Lo complementario De lo que decía Hace rato De Vargas Llosa Si Vargas Llosa Necesitaba pasarse Dos años Para investigar Su genialidad Y plasmarla En una novela Borges solamente Necesitaba recurrir A esa mente Increíble Que creaba desde niño Con la enciclopedia Británica Y decir Ah Hoy que sea En el Medio Oriente Y en ocho páginas Podía plasmar Todo aquello Que recordaba Del Medio Oriente Y si no lo plasmaba Se lo inventaba Y nos hacía creer Que era cierto Como varias veces O se iba Al sur de Buenos Aires Y lo podía plasmar Entonces como Tenía ya catalogado En la cabeza En qué espacio Hacer eso Por ejemplo Sócrates Y los Tigres Azules Por ejemplo Los Tigres Azules Los Tigres Azules Es un cuento Tremendamente loco Nadie lo imagina Y como dices No se puede encasillar Ni en el misterio Ni en la ciencia ficción Ni en el horror Porque te deja Con ese aire Y esa es una característica Que no sé Si alguien va a poder Va a poder Emular De crear tanto En tantos espacios O saltarse Un conocimiento profundo De lo nórdico Es imposible Digamos Y encima Y en el caso De Borges Después Agarrar ese conocimiento Nórdico Agarrar un par De parábolas O metáforas Y plasmarlas En otro ensayo Ya necesitaba otro género Del que hablaremos otro día Había esa idea Que ya lo está poniendo En un sitial Que está muy por encima Ahora También es interesante Y a mí me gusta El cuento también Porque Ahorita lo acabo de recordar No lo había pensado Por la idea De que el cuento Ha servido como una También la novela Pero por ejemplo Para Sartre Ambos han servido Como una punta de lanza Desde el punto de vista De la filosofía El famoso cuento filosófico Prácticamente Nace con Sartre La novela no Ya existía Pero el cuento filosófico Con El Muro Por ejemplo Nace con Sartre El desarrollo De los escenarios De la desigualdad De la guerra De la angustia Existencialista Tiene una punta de lanza Terrible en ese libro Recomendadísimo Que se llama El Muro En cambio La novela Sí ya Fue más explotada Desde el punto de vista De la filosofía Para no salirnos De la idea Del existencialismo Está Camus Que no escribió Buenos cuentos Debo admitirlo El exilio Y el reino No tiene buenos cuentos Me cuesta admitirlo Pero no lo era Y sirven como esa Como esa punta de lanza También Ambos Es otra similitud Para el estudio De la filosofía No podrá alguien leerse El existencialismo Es un humanismo Porque le parecerá Cansado De Sartre O peor aún El ser y la nada Pero sí leer cuentos Porque nos permitan También Como decíamos Hablando de Paul El otro día Generar una reflexión Y la novela también Pero de otra manera O sea A su estilo Como lo que bien Has mencionado Ya has detallado Al principio Nos dan herramientas Para poder también pensar Claro Mira Haciendo más o menos Una recapitulación De lo que nosotros Hablamos en la anterior Sobre Edgar Allan Poe Él te había dicho Que los franceses Bueno Habíamos llegado al acuerdo De que los franceses Eran los que Mayormente adoptaron El tema De la cultura de Paul Y Guy de Maupassant Tiene un cuento Que se llama Bola de Cebo No sé si por si acaso Lo leíte alguna vez No era tan corto Tiene algunas cositas Que se salen del cuento Pero Me parece que Por ejemplo Explorar Ese tipo De problemas sociales Porque era una crítica Al final Cuando comienzan a hablar Sobre la prostituta Cuando comienzan a hablar Sobre Las reacciones que tienen Etcétera Etcétera Te hacen pensar En ese tipo de cosas Los problemas En los que podés Los problemas Que podés tener Como sociedad O cosas así Mira Yo pienso que Nuestras lecturas Son muy distintas Las lecturas Que vos haces Son muy distintos Entonces Me retroalimento De muchas de las cosas Que nosotros Conversamos Cuando nosotros Hablamos sobre cuentos Y sobre novelas Y yo te he hablado Mucho también De que Mi género Casi siempre ha sido Un poco más bohemio A mí siempre me han gustado Cosas No sé No sé Como más populares No sé si decirlo así Porque al final de cuentas Literatura es literatura Cuento es cuento Novela es novela Mira A mí siempre Tengo muchas críticas Porque me gusta Bukowski Por ejemplo Que es otro cuentista Casi todos sus libros Son 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 cuentos ¿No? Mujeres O No sé Para qué voy a enumerar Más cosas Pero por ejemplo Yo no sé Realmente Si es que Bukowski Busca Que vos estés pensando En cómo él afronta la vida O qué problemas tiene O qué problemas tuvo O cómo Se llevó adelante La sociedad norteamericana Cuando él estaba viviendo ahí Pero a mí me hizo repensarlo El tipo tiene un problema Claramente El alcohol Las mujeres Gracias a Dios No estaban largados Porque no creo que hubiera llegado La edad que llegó Si tenía eso encima más Pero cuando yo Hago un análisis De los cuentos Que escribe Bukowski Que me parecen Son muy particulares Porque rozan Lo obsceno Muchas veces Lo sobrepasan Pero yo me pongo A pensar En que Qué tipo de cosas Tienes que sentir Para escribir Una clase O sea Esa clase de cuento O qué tipo de cosas Tienes que haber vivido O qué tipo de cosas Tienes que querer O sea Qué cosas Queres transmitir Realmente con eso Muchas veces Y yo le hago Similitud a todo Y me parece Que la literatura También Tiene eso No toda la literatura Quiere decir algo La gente piensa Que sí Tiene que tener Un significado O sea Pero qué Aprendiste de ese cuento Me parece Que hay novelas Para eso Me parece Que hay cuentos Para eso Que sí Puedes aprender Y hay otra gente Que lo único Que quiere Es contarte Lo que le sucede Mira Alguna vez Yo lo he comparado Esto del El tema de los cuentos Y su significado Con el tema De los tatuajes ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa Tu tatuaje? Nada Me gustó Y me lo quise hacer Y lo mismo Pasa con los cuentos ¿Qué querías decir Con tu cuento? Nada O sea Tenía algo que contar O sea Es una emoción Estoy transmitiendo algo Estoy En una etapa En mi vida En la que esto Me está estorbando Adentro Y lo quiero sacar Y punto Me parece que eso Pasaba mucho Con Munkowski Que al final Escribió Su editor Publicó un libro Póstumo Que se llama El capitán Salió Y los marineros Tomaron el barco Entonces Y ese libro Me parece Ya Bookouts Quieres me ha adelantado Con este tema De que las computadoras Y que la sociedad Al final se va a resumir A un intercambio digital Y todo lo demás Ese libro No tiene otro sentido Que explicarte Lo que él estaba viviendo Y no quería transmitirte Nada O sea Entonces Así como hay libros Que efectivamente Te llevan a pensar Muchas cosas Hay otros Que no Y ya dependerá De una De la similar Si quieres estudiarla La historia del libro La historia del cuento La historia del novela O no O sea Pienso que la La carga emocional Y la carga social Esa idea De que Si vos vas a leer Tenés que ser un Tenés que hacer Un análisis De esto Y lo vas a Y Y tenés que ser responsable Con lo que estás Con lo que estás adquiriendo Me parece buena Para la gente Que ya tiene Continuidad en la lectura Y que quiere Efectivamente Cambiar Su forma de pensar Idealizarlo Modificarlo Plantearse dudas nuevas Y está bien Eso Eso me parece perfecto Pero me parece Que es una carga Social De responsabilidad Muy pesada Para el que inicia Y en eso me parece Que el cuento Le gana a la novela Porque le da Un toque rápido Por más que el cuento Yo pienso Que no es lo mismo Que vos leas un cuento Por ejemplo Cuando estás iniciando En la literatura Que leer el cuento Cuando ya te has leído Mario Vargas Llosa Te leíste Borges Te leíste Los pesados De la literatura Y ya más o menos Vas a ganar Un sentido De responsabilidad Ya puedes hacerle Un análisis Ya puedes pensarlo De manera distinta Yo te apuesto Que si vos volvés A leer un libro De cualquiera De tus autores favoritos Hoy Que habías leído Al principio De cuando comenzaste a leer Lo interpretás De una manera Totalmente distinta Todo está en la mente Al final Cuando hablabas De Bukowski Y lo que plasma A mí me ha hecho pensar En lo contrario Mira Primero Hay como dices Autores que van a plasmar Temas recurrentes Durante su obra Con otros estilos Pero recurrentes al fin Bradbury por ejemplo Su obsesión con el futuro Está en sus cuentos Y en sus novelas Siempre Está ahí Exacto Pero yo pensaba en alguien Y me vino a la mente Cuando hablabas De los primeros Que uno había leído Que tiene un ejemplo Que es tan claro De cómo utiliza O exporta Porque ese sí También tenía problemas Lo que tenía De manera muy diferente A través de sus géneros Que es Oscar White Los cuentos de Oscar White Por ejemplo Son casi hasta tiernos Algunos El Príncipe Feliz El Ruiz Señor y la Rosa El Amigo Fiel Y demás Pero de ahí Imaginarte que el mismo tipo Escribe el retrato De Dorian Gray Por ejemplo ¿Qué pasó con este tipo? No es el mismo ¿Qué le hicieron a este tipo? Puede variar muchísimo Y todavía no le había pasado Lo de la cárcel Que ya vendrá de profundo Y después Que es otra historia Pero imagínate Como un mismo autor Con un genio espectacular Como era el de él Puede utilizar de manera diferente Para diferentes temáticas Para diferentes emociones Los géneros diferentes Claro, mira Por ejemplo Hace rato Nosotros estábamos hablando De Borges Y es que es como que Tiene un halo de santidad Sobre toda su imagen Como que todo lo que dice Te parece correcto Y todo Que si vos no lo has leído Te parece que La gente exagera Y sabes que a mí Las cosas que me llaman La atención de Borges Son No vamos a discutir La calidad de sus obras No vamos a discutir Su cuenta Su poesía No lo vamos a discutir ¿Ya? Pero lo que a mí Me llama mucho más La atención de Borges Es que tiene la capacidad De dejarte Cosas puntuales Una frase Un reglón Hacer una entrevista Y dejarte Un pensamiento Así A la rápida Y hablando de Oscar Wilde Yo tengo pues un libro Que se llama Mira lo tengo acá Lo quiero mostrar No sé si alguna vez Te lo mostré Es el libro O sea Es una recopilación De ensayos y artículos De Oscar Wilde Pero Tiene un prólogo De Borges Y además Es de la biblioteca De Jorge Luis Borges Y tiene una parte Que es increíble ¿Sabes qué? Eso me hace pensar mucho Que Borges Conceptualizaba Y idealizaba La literatura De una forma Muy distinta A la que escribó Y yo podemos pensarla Porque Yo no sé si viste La película Lucy Claro, claro El cerebro Exactamente La pregunta No sé quién hizo el libreto Podrá ser bueno Podrá ser malo La historia La fotografía No sé Vos podés Tildar la película De lo que vos querrás Pero es muy importante Lo que Morgan Freeman Dice Me parece Y pienso que No de esa forma directa Pero de una forma Dispar Borges pensaba lo mismo ¿Para qué Tenés conocimiento? Para transmitirlo La idea principal Del conocimiento Es transmitirlo Es una ley universal Transmitirlo Mira lo que dice Borges En el prólogo Sobre Oscar Wilde Dice En el prólogo Al inicio Es una cosa cortita Que te da Un Tacazo en la pala Un libro Un libro es una cosa Entre las cosas Un volumen perdido Entre los volúmenes Que pueblan El indiferente universo Hasta que da Con su lector Con el hombre Destinado a sus símbolos Ocurre entonces La emoción singular Llamada belleza Ese misterio hermoso Que no descifra Ni la psicología Ni la retórica La rosa es Sin por qué Dijo Angelus Silesius Siglos después Wiesler declararía El arte sucede Y termina con esta frase Ojalá seas el lector Que este libro Aguardaba Decime si no te dan ganas De leer el libro Después de lo que te dice O sea De ser el lector De ese libro La importancia de un prólogo Exactamente El otro día hablábamos Sobre Hiroshima La importancia del Traductor en su prólogo Me parece que ¿Quién más Para explicarte Este tipo de cosas Que Borges? El cuento y la novela Son dos géneros Tan apasionantes Nunca podremos dejar De discutir De estas cosas Pueden ser muy variados Bukowski se repite Mujeres bebidas Mujeres bebidas Mujeres bebidas Cosas duras en la infancia Cosas duras con su familia Bukowski Tiene las Bukowski tapes Que al final de cuentas Son dos discos Que están distribuidos En clips cortitos En YouTube Le hacen una entrevista Sobre diferentes temas De la vida Habla sobre la marihuana Habla sobre el alcohol Habla sobre las mujeres Habla sobre sus padres Incluso el tipo No sé quién Idearía estas cosas Que me parecen geniales Que lo llevaron Hasta su casa Donde él vivió como niño Explica lo que su padre Le hacía Etcétera Entonces Vos entendés Por qué el tipo Se repite Porque su vida Estuvo marcado Por esas cosas Ahora ¿Cómo vos Realmente aquí Te pones a pensar En que ¿Cómo tomaría Oscar Wilde estar preso? Estar detenido Encima Tener ese cerebro O sea Poder hacer las cosas Que hacía Que pensaba Y ese renombre Porque eso Es algo que lo marcó Mucho Era un tipo Era un dandy Que podía acercarse A cualquier teatro Y ser respetado Ir de frack Ir de la mejor etiqueta Y luego verse triste De un uniforme De presidiario Y más por esa causa amorosa Exactamente O sea Mira Los pormenores En sí De lo que le pasó A Oscar Wilde Bueno Cada uno tiene sus cosas Y No estamos acá Para hablar De ese tipo de cosas Pero La maravillosa obra Que tiene Oscar Wilde Con todos sus temas O sea Vos te pones a pensar Yo me pongo a pensar Porque mi vida Es ser abogado Converso con mis amigos Sobre literatura Alguna vez En mi mente Se me pasó Poder escribir algo Enrique López Me molestaba Sobre eso Entonces Pero yo digo Realmente ¿Qué capacidad Creativa Tienes que tener Para hacer este tipo de cosas? Al final de cuentas Dedicarte al cuento Dedicarte a la novela Yo no voy a discutir Sobre la novela Porque Le tengo mucho respeto A la novela Me parece una cosa Increíble El otro día Estaba leyendo A pesar de que Es muy criticado También Scott Fitzgerald Francis Scott Fitzgerald Con el gran Gatsby Me parece que es una novela Que si bien cierto Tiene algún renombre Es muy criticada Pero Scott Fitzgerald También hizo El curioso caso De Benjamin Button Que en el cuento Es Creo que es un poco más infantil Porque si bien es cierto Se hizo famoso por la película Por lo tanto Exactamente En la película Se ve Un bebé Con cara de anciano Y cosas así En el cuento No En el cuento El papá entra A la sala de maternidad Y es un anciano Grande Que incluso sabe hablar No vamos a hablar Sobre la diferencia De la película Con el libro Con el cuento Etcétera Pero fíjate que Nunca en mi vida Se me hubiera ocurrido Hacer un cuento Sobre alguien Que nace anciano O sea Tenés que tener Una mente realmente De otro mundo Para hacer estas cosas Y pienso que esta gente No sé si todos pensaron En que sus cuentos Iban a trascender O si sus novelas Iban a trascender Muchos de ellos Se me hace como Fitzgerald también Seguramente pues De la boca para afuera Vos podés decir Yo espero que sí Que esto me traiga fama Que me traiga éxito Que me traiga dinero Puedo vivir con esto Y todo lo demás Pero Cortázar Lo resume de una manera Muy interesante Me parece genial Lo que dice Cortázar Para que te des cuenta Cómo piensan Algunos de los escritores Cortázar dice Que el cuento Le gustaba mucho Porque no sabía Cómo iba a terminar Comenzaba escribiendo De algo Y no sabía Cuál era el final Y hasta él Se sorprendía Con las cosas que escribía Sí Y por ejemplo Final de juego Y todos los fuegos El fuego tiene Todo ese aire De esa descripción Que dices de Cortázar Sus dos libros Sus cuentos son esos Exactamente Esos giros de tuerca Parecen de verdad Que lo sorprendían Hasta él mismo Eso mismo dice él Entonces A ver Con Fitzgerald Lo que pasa Con el curioso caso De Benjamin Button Me parece Un ejemplo De que Ese cuento No fue improvisado Ese cuento Él lo pensó Por supuesto Tuvo la idea Me imagino Que lo fue desarrollando Mientras lo fue escribiendo No creo que lo haya Pensado todo Antes de escribirlo Pero vos te lo imaginás A Cortázar Escribiendo ese cuento De ninguna manera Entonces Ya uno más o menos Va conociendo a los autores Y ya más o menos Te vas dando cuenta De qué tipo de cuentos Te gustan Qué tipo de cuentos No Y pienso que se hizo justicia Con la canadiense Con Alice Munro Me parece que es una cuentista Excepcional Por más que sus cuentos No todos son cortos La mayoría son largos Pero me parece que Alice Munro Tiene un lenguaje Una forma de De dominarte las cosas De expresarla Que Pienso que si vos lees Un libro de Alice Munro Inmediatamente Te das cuenta Así como te das cuenta Que Borges es Borges Pienso que Munro Hizo también su Hizo también su estilo Por más que Tenga Cosas mucho más variadas Que las que hace Borges Te das cuenta Que es ella La que escribe Vamos a hacer Una pequeña pausa Vamos a continuar Y quiero hablar Cerca de algo Que es Típico de la novela O característico De la novela Que no puede tener El cuento Que es el tema De las sagas Ahí sí La novela Saca Otra arma Muy muy pesada Hagamos una pausa Y seguimos sobre Dale Dale Continuamos ahora En este nuevo bloque De laberintos Seguimos hablando Sobre cuentos Y novelas Estos dos géneros Que representan Sin duda Los que más marcan La ficción No son los únicos Pero sí La ficción Y la literatura Estamos con Brian Romero Hablando esta vez Y me quedé Con el tema Pendiente De mencionar El tema De las sagas A ver Si de por sí Escribir una novela Representa un trabajo Titánico Componerla Imagínate lo que debe ser Generar una serie Que siga la correlación De las historias Y de los personajes Y es más Que inclusive Sea pensada Como saga Porque te puede dejar Elementos como pendientes Del pasado Para desarrollarlos En otro Eso ya es un desafío Mayor Ahora De sagas Hay muchísimas Con más O menos renombre Uno puede recordar Las sagas de Tolkien Que se han hecho famosas Obviamente Gracias a la adaptación Del Señor de los Anillos En el cine Tolkien es otro tema De otro Que podemos hablar De otro Porque ese tipo Estaba completamente En otro mundo Era capaz de crear Mundos enteros También más cerca De la moda Está George Herrer Martin Pero hay más sagas Que esas en la literatura Pienso por ejemplo En esta Ya que hablamos De si se escribió De un tirón o no Que es la saga De Tu rostro mañana Aquí están las tres Compiladas en una sola Pero en realidad Son tres libros Cada uno De más de 500 páginas De Javier Marías Él por ejemplo En una entrevista Que está en YouTube Dice que él la pensó Como una Pero que no la pudo contener Y que tuvo que fragmentar Las casi 1500 páginas En tres novelas A diferencia de otras Esa estaba pensada Como una Segunda Y efectivamente Y esto es a lo que iba ¿Qué tanto Impacto cultural O literario En este caso Crees que tiene una saga? Porque no son tantas Dentro de la literatura De los grandes Es algo relativamente nuevo Si lo quieres ver En el tiempo Bueno Creo que las sagas En sí Como sagas Para poder Distribuirse Para poder Comercializarse Para poder Socializarlas Para poder Incorporarlas Si quieres Así decirlo A la A la cultura Cotidiana Han tenido que ser Fantásticas Casi todas Hay por supuesto Que hay sus excepciones Son muy buenas Todas Casi todas Pero la saga Fantástica Creo que Ahorita estábamos Hablando de Tolkien Estábamos hablando De Martin Patrick También no sé Si lo escuchaste Sobre él O alguna vez Lo leíste Sobre el nombre Del viento El tumor De un hombre sabio Son unas sagas Voluminosas Así también Enormes Casi tan Voluminosas Como la de Como la de Javier María Pero cada libro Es así Tengo acá dos ejemplares Creo que salió el tercero No No recuerdo si salió el tercero No le perdí el rastro A la saga Es excelente Hasta donde tengo entendido O hasta donde había pensado Más o menos Lo que había leído Un poco sobre esto Es que Fox estaba tratando De comprar Los derechos De la saga De El nombre del viento El temor de un hombre sabio Para adaptarla a una serie Y Al final de cuentas Parece que no No prosperó Y todo lo demás Precisamente Porque era tan fantástica Que era muy complicada De realizarse Iban a necesitar Un presupuesto Muchísimo más alto Que al final Por eso al final Terminó cancelándose Entonces Si nos vamos a ir A la saga Por así llamarla De los grandes Como por ejemplo Marías Que hace esa saga Si vos te das cuenta Vos tenés que Vos tenés que averiguar Un poco más Sobre la gente Que las ha leído Por ejemplo Yo no he leído La saga que tenés vos ahí Entonces no sé exactamente Por supuesto que he leído Alguna reseña Tal vez alguna vez He intentado comprarla No me animé finalmente Pero Llegar a ese A ese tipo de Fíjate cómo es Estábamos hablando De que el cuento Se puede leer De un jalón Estábamos hablando De que la novela Significa un compromiso No solamente para el creador Sino también para el lector Ahora imagínate El compromiso Que tiene que tener Tanto el autor Como el lector Para leerte una saga Mira lo que le hace Martin a su gente Juego de trono Parece que la hicieron Pésima En el tema De inventarse El final de la obra En HBO Pero el tipo Ni siquiera termina Sus libros Y genera una espera Exactamente Además que no te olvides Que hizo un contrato Donde liberaba A los productores de HBO Para que ellos Hagan su final El final de HBO No va a tener Nada que ver Con el final Libro A ver El otro día Discutíamos con un amigo Me dice No es que Él para Seguramente le van a pagar Un montón de plata Para que Para que escriba Lo mismo que Que pasó en la serie O si no Que no tiene sentido De que él Cambie el final Porque ya fue hecho Que la percepción En la gente Va a ser distinta ¿Vos pensás Que le importa A un escritor De saga Ese tipo De cosas Este tipo Viene haciendo Su saga De Juego de trono Que en realidad Es canción de hielo y fuego La saga Se llama canción de hielo y fuego El nombre El nombre que le adoptaron Para la serie Juego de trono Juego de trono Es el primero El primer libro Entonces Yo no lo veo a Martin Diciendo Bueno está bien Voy a hacer lo que Los productores de HBO Dijeron Voy a cambiar El trabajo de mi vida Para que ellos Queden conformes Para que la gente No se confunda Por Dios Yo creo que El escritor El escritor De saga Disfruta Que la gente Se confunda Aparte Digamos que No le va a faltar Mucho dinero Para los años Que le queda de vida Imagínate No, no Yo creo que no ¿Sabes qué Andrés? Mira Cuando nosotros No sé si vos Pero por lo menos yo Fui muy influenciado Por tus consejos Cuando nosotros Estábamos en la universidad O cuando Conversamos Sobre la literatura Yo te agradezco Mucho los consejos Que me diste Sobre literatura Sobre sagas Sobre cuentos Sobre novelas Sobre libros Porque los libros No solamente son cuentos Y novelas Tienen un montón de cosas más Con vos hemos ido Un montón de veces A librerías Y todo lo demás Un día Nosotras estábamos En la C.O.A.N. Yo no sé si vos Te acordás Pero estábamos En la C.O.A.N. En el sector De los libros Y encontramos Una saga Que se llama Caballo de Troya De JJ ¿Qué saga Tan criticada? Dios mío Yo creo que El que viene El lector Que es Entre comillas Conocedor Que es físico Literario ¿Se puede hablar De estas cosas? Cuando ve JJ Benítez Y ve Caballo de Troya Oye La menosprecian Demasiado Viejo Dale su reconocimiento JJ Benítez Está bien Es un Fólogo Un investigador Yo sé Yo entiendo Que esas cosas Sean así Y que sí Que su literatura Está basada En un montón De cosas Que no tienen Ni pie Ni cabeza Pero Caballo de Troya Al final de cuentas Es una saga Conocida No le vamos A discutir Que hay un montón De gente Que la leyó No le vamos A discutir Que Caballo de Troya Probablemente Fue el puntapié Inicial Para mucha gente Para que mucha gente Se anime a leer sagas A ver Ya de por sí A ver Yo Te digo esto Con toda sinceridad A mí me gusta Conversar con vos Y hacer este tipo De programas Pero al final No creo que vos Lo hagas solamente Por divertirte Debe ser que querés Transmitir algo A mí me encantaría Poder conversar Así como conversamos Con vos Poder conversar Con más amigos Con más gente Pero la gente No tiene Por supuesto Que no todos Pero la mayoría No tiene el hábito De lectura Entonces lo que me parece Es que este tipo De charlas Cuando vos las hablas No tan complicadas O tratás de Mostrarle el sendero Más o menos A alguien Porque no vamos a decir Que nos hemos leído Todos los libros Yo particularmente Mi campo de lectura Es No es tan amplio Pero Por lo poco Que vos podés leer Podés mostrarle A alguien Que está comenzando Más o menos Qué cosa Tiene que transitar De acuerdo a su gusto Porque vos conocés A tus amigos Sabés a qué amigo Le puede gustar Por ejemplo Javier María Sabés a qué amigo Le puede gustar Martín Sabés a qué amigo Le puede gustar Talking Sabés a quién Le puede gustar El hobby No sé Pues no O sea Cada uno Conoce a su gente Intenta transmitirle Y yo pienso Que Caballo de Troya Trajo mucha gente A la literatura No le voy a discutir Eso a JJ Benítez Más allá de que Toca temas muy puntuales Sus aplicaciones científicas No sé Si podrán ser comprobables Porque Caballo de Troya En una página El 95% Es instrucciones físicas Tecnológicas Químicas Y cuatro líneas Son la novela No sé quién lee O si alguien hace Verifica los datos Que da JJ Benítez Pero lo que sí le reconozco Es que trajo mucha gente Caballo Mira Una vez le recomendé Un libro Una novela cortita A una amiga Cero No pude hacer Que termine el libro Pero cuando le recomendé Caballo de Troya Una saga No se va a leerla O sea Te da cuenta Que al final Sí pues La literatura fantástica Que se basa mayormente En la Que puede estar explotada Por la saga Está excelente Me parece genial Me parece muy bien Que la saga Hagan ese trabajo Mira Para no ser injustos Y porque es también amigo De Javier Marías La saga del Capitán A la triste Es otra La de Pérez Reverte En todo caso Amigo de Javier Marías Es otra Que ha traído Mucha gente A la lectura Así que vale también La pena Exactamente Exactamente Claro que sí Mira Yo pienso que Cualquier cosa Que te trae La gente A este lado Está buena Está bien Podemos discutir Más allá La forma En la que lo hacen O si realmente Vale la pena Comprarte un libro De Coelho Por ejemplo Pero bueno O sea Qué sé yo Ya habrá forma De ir cambiando De autores Y habrá forma De ir Mejorando Y habrá forma De ir Puliendo Me imagino que sí Y para eso Son precisamente Estas conversaciones También Porque podríamos Tenerlas en privado Y no subirlas A ninguna parte Sino también Para compartirlas Con la gente Exactamente Para ir finalizando Obviamente no voy a hacer La pregunta Que es predecible Y aparte no tiene sentido De un cuento Versus novela Porque no va por ahí Pero sí Si tuvieses que Elegir O mejor dicho Especificar Por qué sugerirle A alguien una novela O por qué sugerirle A alguien un cuento Ya lo has dicho Durante la hora Pero más o menos ¿Qué te incitaría A sugerirle a alguien Uno u otro? Mira yo pienso Que vos Es imprescindible Que uno haga un análisis Antes de recomendar Un cuento O una novela Y ese análisis Tiene que ver Con lo introspectivo Personal No te estoy hablando De vos como recomendador De novelas O de cuentas Te estoy hablando De la persona Que va a recibir Tu consejo Algo que a mí Me encanta Del cuento Mira al final No hablamos De las diferencias Bien marcadas Más allá De que uno sea extenso Y lo otro No soporto A mí me gusta mucho De dónde viene el cuento Me gusta mucho Que pueda ser fantástico Que casi siempre sea Imaginativo Me gusta mucho La cantidad de información Que dan los cuadros Que se manejan Pero lo que más me gusta Es cómo se vino originando Y es el tema De poder transmitirlo De forma oral Exactamente Porque muchos de los cuentos Fueron plasmados después Escritos Pero se iniciaron Como una consecuencia Oral Te sentabas en tu casa Y tu papá Te contaba cuentos No te estoy hablando de ahora Te estoy hablando De la antigüedad Mucho antes Era muy difícil Comprarse un libro Pero sí podías contar Un cuento Mira Si hablamos De cuentacuentos Podemos volver A mencionarlo Alberto Laiceca Pero yo quiero ir Un paso más allá Sabes que para mí No es lo mismo Que cualquier persona Te cuente un cuento Que te cuente Una anécdota Un tipo que sabe contarla Podés hacer Un número descriptivo En la narración De un cuento Tienes que tener Cierto grado De conocimiento Si querés Tienes que tener El don Puedes decirlo así Para poder escribir De manera correcta Un cuento Llamar la atención Pero la oralidad Que puede tener El cuento No la tiene la novela Porque de un sentón No vas a atrapar a nadie Es imposible Que tengas a alguien Sentado cinco horas Hasta que termines De leer un libro O incluso más Ponerle 24 horas Sentado escuchándote Esa oralidad Que tiene el cuento Le da una mayor ventaja Sobre la novela Eso creo yo En un sentido oral Ya No de escritura Te voy a contar Una anécdota increíble Así cortita nomás Yo pienso que Yo y vos compartimos El tema del fútbol También Y no sé si has visto El programa Este paso a paso Cuando se sientan A hacerle entrevistas A los jugadores Les hacen preguntas Cortas El programa puede ser Cómico y todo Yo pienso que Un personaje muy rico De entrevistar Es José Chetruc El excampeor Con Racing Claro Ex-San Lorenzo Ex-San Lorenzo Exacto Que tiene Esa manera de festejar Como Mick Jagger De los Rolling Stones Y que el tipo Es muy rockero Etcétera Sabes que estaba viendo El paso a paso Una entrevista Que le hizo paso a paso Recién Decime que no es Un personaje rico De entrevistar Es riquísimo Ese tipo Tres reí Tiene un montón De anécdotas ¿Las has escuchado Como las cuentas? José Chetruc Tiene esa chispa Ese carisma Que se requiere Para poder estar En la televisión Porque tiene Esa forma de transmitir Oralmente Que te sorprende Y sabes que El tipo estudia Letra Andrés En serio Hoy vi una entrevista Con él Le preguntan Que fueras vos Si no fuera Futbolista Y el tipo Le dice Sabes que yo estaba Estudiando letras Me cambié A psicología O sea que Si no fuera Escritor Seguramente Sería el tipo Un tipo De cuento También podría ser Psicólogo Decime que José Chetruc No tiene la habilidad De contarte un cuento Y que vos te quedes Atrapado con las cosas Que el tipo dice Es impresionante Si el tipo Hubiera estudiado letra Y hubiera podido Plasmar su habilidad Que tiene para Comunicarte oralmente En un libro Para mí Que estamos delante De un tipo Que pueda Para mí Hoy José Chetruc Puede hacer Uno, dos O tres libros De fútbol Y estoy seguro Que vos lo compras Por la forma Que tiene De contar Las anécdotas En eso Pienso que el cuento Lo sobrepasa Puede llegar A sobrepasar A la novela Pero las sagas Son otro sabor Tienen una textura Muy distinta Esa alimentación Diaria Ese compromiso Que tenés Con las novelas Ese No solamente Con las sagas Sino también Con la novela Ese compromiso Que vos le pones Al final Es una victoria No tenés Yo sé que hay Unas novelas En las que uno Jamás quisiera terminarla Porque la forma De escritura La forma en la que Te expresa Tal vez Algún personaje Que te gusta Que te gusta mucho No quisiera Que se termine Y quisiera Que el autor Te siga Describiendo Las cosas Que él vive Pero cuando El libro Está bien hecho Cuando vos Lo has leído Con mucha atención Cuando la novela Ha logrado Transmitirte Lo que el escritor Quería Sentí una satisfacción Cuando terminas La novela Es algo Que te llena Me necesito Recordar Por ejemplo Esta otra Que tiene característica Más político-ideológica Pero es una novela Al final Igual criticada Por unos Alabada Por los liberales Que es la rebelión De Atlas De Imran Es una novela No saga Que tiene 1252 páginas 1252 páginas En este caso Por motivaciones políticas Yo la leí Pero es como dices El momento en el que Cierras la última página Y el lomo Es una satisfacción No diría orgásmica Pero sí tiene Que ver con un placer Único De haber podido vencer Un desafío Porque es un desafío Exactamente Igual 2666 De Roberto Bolaño Tiene casi mil páginas Sumado entre Bueno y depende De la editorial En algunas editoriales Me imagino que debe pasar Yo tengo una versión De 2666 Que es bastante Peculiar Porque si bien es cierto El texto no es tan grande Sobrepasa las mil páginas Entonces Y leerla es un desafío A ver Más desafiante Es también leer A Dostoyevsky Cambiándole los nombres Al mismo personaje 18 veces Exactamente Y ya hemos hablado Sobre eso también Claro y esa es otra Gran novela Gran, gran novela Claro, imagínate Y ya debe ser Para vos Un desafío Mental Más que disciplinado Mental Porque disciplinado Al final Vas a tener que Darle cierta concesión De tiempo A la lectura diaria Vas a tener que hacer Un espacio En tu agenda Para leerlo Porque vas a necesitar Un ritmo De lectura Al final Para terminar De leer el libro Pero por ejemplo Los rusos Especialmente Dostoyevsky Te plantea la figura De un Reto mental De saber Sobre los personajes Memorizarte el apodo Memorizarte el segundo nombre Cuando le dices Sí Cuando le dices De la otra forma Y aparte Meter muchos personajes Porque no se queda Con cinco o seis Exactamente Fíjate La cosa que hace Dostoyevsky O sea Son un reto Entonces Ese placer Que te da leer Una novela completa No te lo da el cuento Y el cuento Le gana en la oralidad En esa forma De que se puede transmitir Más rápido Puede encontrar Unas puntualizaciones Más sentimentales Si querés Para mí Particularmente Creo que vos también Los conocés No sé si a todos Pero particularmente Algunos conocés A Wilson Jutiniano Que era nuestro compañero Espectacular contador De anécdotas Ese chico Particularmente El veniano Creo que tiene La característica De poder contarte Una cosa Muy pequeña Hacerla muy larga Y hacerla entretenida O chistoso Entonces Yo pienso Que el cosa Se disfraza De muchas cosas Y por eso Puede llegarle Más rápido A la gente Pero la novela Al final De nada Es cierto Es un complejo Que te puede consagrar Como escritor No te dará No te dará La fama Tal vez Tu novela No es buena Pero Es un nivel Distinto Escribir una novela Que escribir un cuento Entonces Y lo mismo Sucede con la lectura No es lo mismo Decir que vos Te leíste un cuento De Que se yo De Edgar Allan Poe Que te leíste un cuento De Ambrose O sea El cuento Es un cuento Lo vas a disfrutar Y sí Pero realmente Podría Decirse Entre comillas Que te podrías Llegar a considerar Como lector Leyéndote una novela O mucho más Si es una saga Perfecto Muchísimas gracias Brian Oye sí Ha sido una charla larga Muy larga Casi como una novela Pero válida Para poder explorar Muchísimas cosas Creo que estamos Desarrollando mejor esto Así que espero también Que la gente Que lo esté viendo Que lo haya visto Lo haya disfrutado Que nos deje sus likes Que comparta Y que siga viendo el canal Y las entrevistas Gracias Por estar una vez más En el laberinto Y para hablar de libros No, gracias a vos Andrés Siempre voy a conocer Que Muchas de las cosas Cuando estuve más desmotivado Con la literatura Cuando estuve en los momentos Flacos sobre los libros Tuvimos este tipo de conversaciones Y volví A encaminarme O muchas de las recomendaciones De los libros que tengo En mi biblioteca Me las hiciste vos Entonces Hacer este tipo de charlas Con vos me parece Muy bueno Me parece algo ideal Siempre he encontrado Una retroalimentación En nuestras conversaciones Y siempre que la gente Se pregunte sobre ¿Qué será lo que están hablando Estos dos locos aquí? ¿De qué están? ¿Por qué? Que les parezca interesante Que te pregunte Que alguien te pregunte A mí me preguntaron Varias cosas De Edgar Allan Poe Después de la última charla Que tuvimos Me parece excelente Me parece que Que si este tipo de charlas Al final de cuentas Incrementa la cantidad De lectores Va a ser excelente Quiero mandarle un saludo A Silvio Melgar Que es mi ex Colega de trabajo Que había estado Escuchando con atención En el programa anterior Y no sabía Me pareció excelente Conversar con él La noche sobre esto Y así A toda la gente Que te ve Y que Tal vez tiene ganas De preguntarte sobre esto Y que no se anima Porque no te conoce Mira Yo voy a estar encantado De contestarle Al que quiera hablar Sobre literatura Porque al final de cuentas Es algo que nos apasiona Así que muchas gracias Le agradezco mucho Por el programa Y por la charla Un gran abrazo Y ya conversamos En otra ocasión Sobre otra temática literaria Listo, nos vemos Más en otra ocasión Más en otra ocasión Pero no 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 Gracias por ver el video.